¡Suscríbete al canal! A su vieja fachada, hoy soñé con el pueblo que vio crecer mis alas, el que me dio sus consejos y me llenó de esperanza. Y hoy quiero volver para darle las gracias a ese buen labrador, San Isidro de amor, que cuidó de mi infancia. Y hoy quiero volver para darle las gracias a esa gente que Dios escogió para hacer de mi vida la causa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!